Música Durante esos intensos y largos días hemos presenciado un despliegue de habilidades valentía y compromiso sin igual Cada uno de estos hombres ha demostrado un nivel de excelencia que solo se alcanza a través de años de dedicación y entrenamiento riguroso Música Nosotros, esta ceremonia de clausura constituye un hito, una oportunidad para ponderar los grandes logros alcanzados por las fuerzas especiales de las naciones involucradas generando altos estándares competitivos espíritu de cuerpo identificación y compromiso misional de todos frente a los desafíos de seguridad y defensa hemisférica 18 eventos y 10 días de equipos de asalto competen en live fire, hostages, rescuos, sniper matches ruck marches close quarters battle en chute houses acuartic events y obstáculos esta competición es difícil y ustedes representan los mejores de los mejores de las operaciones especiales en la hemisferia occidental Son, llegaron a cabo 18 eventos en 10 días de equipos de asalto compitiendo en fuego vivo el rescate de rehenes para incontroladores marcha forzada combate cerrado eventos acuáticos y cursos de obstáculos esta competencia es dura y ustedes representan lo mejor de lo mejor de los operadores especiales en este hemisferio occidental nos vemos en constante Sabien Cos.com 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 Gracias por ver el video.